Buenas tardes, un placer, por supuesto que me acuerdo el director de ICC, un placer tenerte en la transmisión. Sí, sí, igualmente encantado de estar aquí. Simplemente comentarte que Anand, bueno ahora mismo está cansado, pero sí que quiere saludar a la afición latina de ICC y agradecer que hayan estado aquí con nosotros, así que se lo paso a Anand, desalejo. Hola. Hola. Sí. Hola, gran maestro Anand. Hola, ¿qué tal? Un placer enorme saludarlo, le habla Alejo de Dovitis, estábamos haciendo la transmisión siguiendo su simultánea acá por ICC con toda la gente del canal latino y estamos maravillados no solo de su juego, sino de su gesto de haber hecho una simultánea benéfica tan importante. Muchas gracias, sí, estoy encantado de estar aquí. Y espero que toda la gente que hayan seguido la simultánea hoy se han disfrutado. Seguramente que sí, porque fue maravilloso. Y creo que es un gesto que debería ser invitado por otros grandes maestros de los top 10, como es usted, ¿no? Actualmente el número uno del mundo. Sí, muchas gracias y también quiero agradecer a la ICC para su colaboración y yo creo que nos han respaldado mucho y espero que los niños de VTASACER beneficien. Le quería comentar al gran maestro Nant que ha habido muchos niños en esta transmisión, recién hemos hablado con dos, uno de Argentina y otro de Venezuela. Y bueno, están todos maravillados no solo con sus juegos, sino con sus actitudes. Y bueno, los grandes pregonan con el ejemplo, no solo en el tablero, sino en la vida también. Y bueno, de mi parte quiero decirle que para mí usted es un grande el ajedrez y con una muy buena accionar que ha tenido hoy. Muchas gracias. Bueno, realmente estamos un poco como impresionados, conmovidos de tenerlo acá charlando con nosotros. Creo que es un lujo que nos da ICC y también el lujo de haber podido transmitir en directo la simultánea desde su casa. Y bueno, no sé qué más quiere decir porque realmente es un honor que esté hablando con nosotros. Sí, pues las partidas eran duras. La verdad es que había muchas en que he tenido problemas, pero al final creo que incluso solo perder una estaba bien, porque en un momento vi peligrosas como tres, cuatro partidas. Sí, pero así es el ajedrez, ¿no? Que se dan vueltas y al final estoy contento con el resultado. No, el resultado yo creo que es maravilloso en cuanto al puntaje obtenido. Realmente usted salvó partidas muy difíciles. Las veníamos siguiendo todas y lo veíamos en problemas y resolvió magistralmente varias de las que tenía problemas, que estaba siendo atacado y demás. Realmente creo que fue muy, pero muy bueno. Sí, sí. Sí, no, es curioso. Como he notado, había partidas muy peligrosas y me sorprendí que perdí la que quizás no era tan peligrosa como las otras. Pero bien, así es. Acá le digo, gran maestro Hernán, que la gente no para de saludarlo por la línea del chat. No sé si usted lo estará viendo en estos momentos, pero llueven los saludos hacia usted. Saludos y la admiración de la gente que ha seguido toda su simultánea. Y le quería hacer una sola preguntita más con respecto a otro gran torneo que ha sido el torneo de Linares que usted ha ganado y que ICC cubrió en directo. ¿Cuál considera usted que fue su mérito mayor para ganar de forma tan convincente ese torneo que es el Wimbledon del ajedrez? Pues, sí, antes de contestar esto, aprovecharía para decir a toda la gente que me han saludado y tal, que no, claro, durante la simultánea no pude contestar a cada uno, pero agradezco sus saludos. Saludos. Pues, sí, yo creo que este año en Linares lo más importante era que aproveché cada posibilidad que tuve. Había muchas partidas peligrosas también, pero la verdad es que no desaproveché casi ninguna oportunidad. Y he sacado, he exprimido el máximo, ¿no? Y creo que eso era el secreto de ganar un torneo tan difícil. Claro, claro. Una cosita más de ese torneo maravilloso. ¿Siente usted que le ha ganado las dos veces a Karsen? ¿Que Karsen, que este chico de Noruega, tiene mucho más todavía para dar? ¿O quizás este sea el techo de su nivel? Pues, yo creo que el chico tiene muchísimo talento y va a desarrollar mucho en los años que viene. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por todo. Realmente ha sido un placer y un placer que nos haya saludado y que nos haya dejado entrar a su casa y ver las partidas en directo. Muchísimas gracias por todo y gracias por lo que hace por el ajedrez y con este gesto humanitario. Vale, muchas gracias por acompañarnos. Adiós.